Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la Asociación de Estatal de Estatalapalapa y a su tradicional comida de la distancia. Hoy, la dama con su presencia, la profesora, la maestra, Alejandra Barrales Magdalena, Magdaleno, candidata a quien del Gobierno de la Ciudad de México, le pido un aplauso. Hoy, la bienvenida a la mesa de honor, al presidente, al licenciado Jorge Manuel Césarguirre, al presidente de la Asociación de Estatalapalapa, a la licenciada Romina Sánchez Gallegos, que es el presidente de la Asociación de Estatalapalapa, bienvenida, al licenciado José Antonio Orozco López, secretario de la Asociación de Estatalapalapa, al licenciado Hugo Camu Rodríguez, presidente de ISA Corporativo, a la licenciada Romina Sánchez Gallegos, a la licenciada Romina Sánchez Gallegos, a la licenciada Romina Sánchez, director de ISA Corporativo también, a Rodrigo Díaz Cruz, rector de la Asociación de Estatalapalapa, recién estrenado. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias. Y siempre hemos sido buenos amigos de la Asociación de Estatalapalapa. Cuando han caído desde el área y han venido aquí, no les hemos cobrado renta. A nuestros expresidentes, a Sergio Salinaña Siqueiros, y a José Luis Hernández Rosa, bienvenidos a nuestros asociados de FAFSA. Gracias por su apoyo. Como siempre, al condado Julio Podésimo Martínez, director general, al licenciado Ricardo Blanco, director comercial, y al licenciado Víctor Camacho, que es el general FAFSA, es una empresa que apoya a la asociación y agradecemos muchísimo. Como siempre, es un condado nacional. El licenciado Mauricio Cabe, presidente del PAN de la Ciudad de México. Mauricio, bienvenido. Alguien que casi nadie conoce, el licenciado Jesús Ortega Martínez, un gran amigo González. El Rodrigo Chávez, también bienvenido. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a los nuevos socios. En cada mes, en cada quimera, tenemos 109 años, que es por los que están, gracias al trabajo de Jorge y su equipo, nuevos socios. Sigue creciendo la asociación. Afixia, bienvenidos. Perumen de México, Brumen de México, bienvenido. A Publicidad, sobre la florería, un absurdo. Al artista, el nombre de Escapalapa, Pancho Cárdenas, el gran muralista, el gran artista. Alán Hernández, maquiladora de acero, Naucalpa. Bienvenidos a todos ellos, gracias por apoyar a la asociación y a la sociedad de esta palabra. Buen provecho a todos, continuamos un momento. Muchísimas gracias a Mauricio Tave, que lo acompañamos también. Un querido Jesús, gracias a Mauricio Tave, por estar con nosotros. Todos los empresarios, sobre todo desde su comida, platicamos abajo. Este es un evento donde sí traemos invitados especiales, pero esta es una comida para los grandes empresarios. Necesitamos unirnos más para ser un frente, para ser un frente común, exactamente lo que tenemos al pan y al PRD en nuestra casa. Quiero iniciar este breve mensaje parafraseando a Salvador Álvarez, presidente del Tecnológico de Monterrey, en un video que subió hace un par de días a su cuenta de Facebook. Les recomiendo mucho que puedan ver este video. Necesitamos subir el nivel del debate en esta época electoral. Singapur, hace 50 años, era un país subdesarrollado. Gran Bretaña lo veía como una vergüenza en el ámbito de la planeación urbana. Hace 50 años, tenía el mismo PIB per cápita que México. Hoy Singapur es uno de los 5 países más prósperos del mundo. Se convirtieron en un mejor país por diseño, que implica coordinación, análisis, arquitectura, ingeniería, innovación, desarrollo, vinculación y planeación de largo plazo. Concordo con el mensaje y así como el día de hoy tengo el gusto de ser la voz de los empresarios, estoy seguro que más de la mitad de los aquí presentes tenemos la misma idea. En el país y en la ciudad necesitamos mejorar el debate, mejorar las propuestas, no solo las promesas, algunas con poco análisis ante su viabilidad. Necesitamos una planeación como país y como ciudad en un niño en largo plazo. Nos estamos acostumbrando a cambiar el gobierno y aún del mismo para ti no hacer cambios en todo. requerimos de un diseño con análisis y diagnóstico real. Me da mucho gusto tener el día de hoy al rector de la UAMI que tuvo que despedirse pero un excelente representante el doctor Linié Graquín contar con la participación de varias universidades hacia la asociación públicas y privadas comité del Politécnico Técnica Monterrey y Tecnológico de esta palabra requerimos vinculación y desarrollo a través de las universidades. Regresando al ejemplo de Singapur fue gracias al diseño de programas de estudio adecuados a las problemáticas del país y de los problemas que en su momento existieron y hoy están diseñando esos programas de acuerdo a los problemas que se vienen en los siguientes 20 o 30 años. Hoy en la Ciudad de México y en el país tenemos que elevar el debate. Tenemos que hablar de propuestas pero con planeación con diseño con una verdadera metodología de análisis para pensar en un país y una ciudad de la ruta. La Asociación de Empresariales de Iztapalapa que me honro en presidir fue fundada en el año de 1968. Estamos cumpliendo 50 años como una organización de libre afiliación que representa los intereses de las micro, pequeña y mediana empresas. Principalmente de esta demarcación aunque también contamos con asociados de Iztacalco, Tláhuac e incluso de otros estados de la ruta. La actividad productiva de nuestras empresas abarca los sectores comercio, servicio y transformación y genera más de 70.000 empleos a lo largo de la República Mexicana. Durante 50 años hemos participado en acciones de beneficio para las empresas y sus trabajadores, de la sociedad en general con la final de fortalecer el desarrollo productivo, el crecimiento económico, el empleo y ayudar a la población en situaciones de desastre. Somos una organización plural en la que cada asociado es libre y libre de par por la opción política que considere Ferdinando. En este sentido, desde el mes de enero iniciamos una campaña denominada Voto Informado. La lona que tenemos de este lado estamos, justo lanzamos esta campaña para atraer a todos los candidatos a la elección popular que tengan que ver con la delegación de esta palapa y con los empresarios para ver qué más tenemos que hacer. Platicamos ahorita en la mesa la importancia de la triple S entre academia, gobierno y empresa. ¿Qué tanto tenemos que hacer nosotros para que esa triple S de verdad fortalezca a la ciudad y al país y a todos los demás? Licenciada Barrales, nos da mucho gusto recibirla y aunque la mayoría de nosotros conocemos su trayectoria y sabemos que no les son desconocidos los problemas de esta palapa, tenemos interés en que escuche la situación que nos encontramos para desde nuestra parte conocer sus propuestas sobre todo en materia de desarrollo económico. Como empresarios consideramos que a través de la creación de empresas y empleo se pueden atender las desigualdades al generar oportunidades de desarrollo para la sociedad. La falta de inversión productiva puede ocasionar enormes costos sobre los que se encuentran un pobre arrendimiento del mercado laboral, malestar social, violencia y de impuestos. Por lo que las políticas públicas deben asegurar que el desarrollo pleno de las capacidades del individuo y la sociedad. Fortalecer las capacidades principalmente de los jóvenes es fundamental para la bienestar social porque deben promover las normas que garanticen la inclusión de este sector a la actividad productiva. Dedicamos el bono demográfico que tiene la dedicación en materia de jóvenes y ser más grande a nivel latinoamérica. Si no hacemos algo por el tema de los jóvenes vamos a estar en severos problemas en el corto, mariano y largo plazo. El tema de la revolución 4.0, automatización, innovación, si nosotros no hacemos algo por crear nuevas fuentes de empleo en materia de innovación vamos a estar en severos problemas. El emprendimiento y la creación de empresas puede ser el motor de la estructura productiva y el medio para fomentar la ampliabilidad y movilidad social de las personas por lo que debemos facilitar el acceso al financiamiento integrar redes empresariales estimular el mercado interno y disminuir las barreras regulatorias. La actividad productiva de la ciudad debe estar ligada al cambio tecnológico a la innovación a mejores procesos productivos y al desarrollo de nuevos mercados. Nuestra ciudad debe aprovechar las ventajas competitivas que la representan y encontrarse dentro del mayor mercado de consumo del país tener una amplia cobertura de instituciones académicas y centros de investigación del más amplio empresarios comprometidos con su trabajo y ciudadanos con deseos de esposarse para administrar de sus actividades. El catálogo de dificultades para sostener un negocio en la ciudad es bastante amplio y nos interesa cumplir con la normatividad pero debe de revisarse y sobre todo deben evitar encierras de empresas por incumplimientos administrativos en tanto no afecten o pongan en peligro la seguridad de los trabajadores. La desindustrialización de la ciudad se ha traducido en pérdida de dinero. Las empresas han migrado a algunos sectores que resulten insostenibles como aquí y trasladan sus instalaciones a otros lugares. Esta amenaza debemos convertirla en oportunidad para apoyar la creación de nuevas empresas ligadas al cambio tecnológico intensivas en conocimiento y amigables con el medio ambiente. En este campo la asociación de empresas en esta palabra tenemos la experiencia de contar con una incubadora de empresas. Platicamos al inicio con Alejandra Barrales más de 600 empresas se han creado a través de la incubadora pero se han tocado más de 2.000 o 2.500 empresas a través de esta de este incubador en asesorías y consultorías. Esta vinculación nos pone a la vanguardia de las organizaciones empresariales y lo que es más importante permite que jóvenes agresados de las escuelas se inician en el emprendimiento de negocios. Con base en datos de la OCDE el emprendimiento es fundamental para la defensa y creación de empleo por lo que es importante apoyar la formación emprendedora obligación que se establece en la nueva constitución de la Ciudad de México mediante la formación del Instituto del Emprego. Actualmente estamos implementando un programa de proveedores con el sistema de transporte colectivo México a fin de que empresas de Iztapalapa puedan producir partes y refacciones que se requieran para el funcionamiento de este sistema que es la columna vertebral de la movilidad de la ciudad. Por si no sabían algunos el metro de la ciudad tiene el presupuesto más grande por cualquier institución de la Ciudad de México. Este ejemplo queremos que sea replicado con diversas instancias del sector público a partir de un compromiso de compras del gobierno para generar reserva de mercado que permita que las empresas tengan la posibilidad de ampliar su mercado siempre que cumplan con las especificaciones solicitadas. Querida Alejandra Barrales el impulso a la creación y fortalecimiento de empresas requiere de una política económica que promueva la inversión productiva. La contracción del mercado interno disminución del poder adquisitivo complejas cargas fiscales e inseguridad ha limitado la creación de empleos y empresas suficientes para lograr un desarrollo con un poco sustentable. Para atender esta situación proponemos la definición de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del mercado interno simplificación profunda de trámites y regulaciones programas de apoyo financiero para las mentiras. Las empresas de la ciudad requieren de políticas que permitan la creación de cadenas de valor para enlazar a mitines con grandes empresas a través de programas que estimulen su articulación y que premien la formalidad. Pues además de los problemas propios de nuestras actividades luchamos en condiciones de desventaja por negocios que se encuentran de la informalidad. Esperamos que una vez terminada la contienda electoral y como jefa de gobierno si el voto ciudadano le favorece nos visite nuevamente para materializar nuestras propuestas en su programa de gobierno. Muchas gracias Alejandra muchas gracias a todos. Muchas gracias muy buenas tardes aprovecho a todas a todos quienes nos acompañan esta tarde saludo y agradezco esta amable presentación que me hace Oscar amigo de hace muchos trayectos lo he conocido en diferentes modalidades cuando he sido secretaria de Turismo secretaria de Educación diputada de la Asamblea Legislativa son muchos trayectos quiero saludar y agradecer esta amable invitación al presidente Manuel Cortés muchas gracias por esta oportunidad y agradecer además de la presencia de todas de todos ustedes que hoy me esté acompañando mi presidente de Acción Nacional que está aquí con nosotros Mauricio Otave y mi compañero de muchas batallas don Jesús Ortega que también está aquí con nosotros esta tarde yo quisiera compartir con ustedes cuál es nuestra visión de ciudad este próximo primero de julio viene un ejercicio muy importante para los que vivimos en esta capital vamos a decidir qué mujer es la que queremos que esté al frente de nuestro gobierno a mí me da mucho gusto que esta sea la posibilidad de tener una mujer encabezando el gobierno me siento parte de este logro es un avance luchado permanentemente por defender los derechos de todos pero de manera particular por supuesto de las mujeres pero sin duda lo trascendente además de que llegue una mujer a esta crefatura es precisamente esta campaña donde la oportunidad de comparar trayectorias de comparar actuaciones que hemos tenido sobre todo cuando hemos sido servidoras públicas para que decidamos entonces qué mujer es la que le conviene a esta maravillosa y enorme ciudad yo quisiera iniciar compartiendo con ustedes cómo es que nos conformamos en este frente hoy venimos a esta elección y aunque algunos han insistido en vernos como una alternativa de continuidad quiero hacer énfasis en que somos la única herramienta política que llega a la boleta este próximo primero de julio de manera diferente nosotros nos conformamos en un frente nosotros ya habíamos sido ya hemos sido alianzas electorales todo el mundo conoce las alianzas que hemos tenido entre PAN y PRD y que la mayoría si no es que la totalidad de las alianzas que tuvimos en elecciones anteriores todas nos permitieron ganar la elección y todas tuvieron una alternancia garantizaron una alternancia en los diferentes territorios que hoy tenemos en nuestro país pero eso no es todo lo que estamos buscando por eso le dimos vida a este frente y aquí quiero hacer énfasis en la diferencia entre unirnos para ganar una elección y unirnos para cambiar el rumbo del país y por supuesto también el rumbo de la ciudad esto tiene que ver con la diferencia que nos da el conformarnos en un frente la mayoría de los estados estaba omitiendo comentarlo la mayoría de los estados donde hemos ganado elecciones todo el mundo sabe que prácticamente todos los exgobernadores están en la cárcel y si no están en la cárcel están en proceso de ir a la cárcel y esto es precisamente gracias a esa alternancia pero insisto ese no es nuestro objetivo no es el único es un buen principio pero nosotros vamos por un cambio de fondo por eso buscamos conformarnos en un gobierno de coalición y la diferencia entre una coalición que se hace entre partidos para ganar la elección y un frente que busca llegar a un gobierno de coalición es muy importante las coaliciones legalmente terminan de tener sentido o dejan de tener sentido el mismo día que se gana la elección ya ganamos la elección y legalmente deja de existir la coalición el frente tiene un compromiso que va más allá incluso del sexenio nosotros nos hemos comprometido a caminar juntos por lo pronto hasta 2024 y esto tiene que ver precisamente con la visión que compartimos los que estamos en este premio al principio como seguramente ustedes estuvieron enterados no fue nada sencillo conformarnos en frente o incluso polémico tuvimos que vencer muchas resistencias muchos trabajaron para que esto no se diera y esto precisamente tiene que ver con esa convicción que nosotros tenemos de que se debe reconocer que en este país las cosas no han cambiado por lo menos de 30 años a la fecha hemos cambiado gobiernos en la presidencia hemos cambiado gobernantes en diferentes entidades pero no hemos cambiado la forma de hacer política la situación que hoy vive el país una situación que yo he reiterado es una situación de emergencia que algunos se alarman cuando hacemos ese señalamiento pero no hay otra forma de describir lo que está pasando las noticias que estamos recibiendo constantemente ayer nada menos la muerte de estos tres estudiantes tres jóvenes en Jalisco la forma en la que pierden la vida y lamentablemente las noticias que todos los días estamos escuchando como desaparecen nuestras mujeres nuestras niñas es una situación verdaderamente de crisis y ante esa situación nosotros los que estamos en política estamos obligados a buscar formas diferentes para atemperar esta problemática por eso le dimos vida a este frente que además les quiero decir que es una figura que ya existe en otros lugares del mundo donde partidos de diferentes ideologías cerraron fila para poder o filas para poder enfrentar crisis importantes en sus países fue el caso de Chile en Francia también tuvimos esta experiencia y también en Alemania se vivió algo similar de tal forma que nosotros llegamos a esta elección ya como como frente y lo que nosotros buscamos es insisto cambiar esta forma de hacer política una forma de hacer política que se debe reflejar en un gobierno de coalición lo que nosotros buscamos con ese gobierno de coalición es debilitar esa figura que históricamente hemos tenido en el país esa figura en donde es una sola persona a partir de la presidencia a partir de una jefatura de gobierno por ejemplo la que toma las únicas decisiones para sacar adelante el encargo de gobierno nosotros en el frente le afoscamos a que seamos muchos que seamos hombres y mujeres de diferentes partidos pero sobre todo que sea con la sociedad civil con la que podamos tomar las decisiones más importantes para sacar adelante a nuestro país y también a nuestra ciudad y dicho esto quiero compartir con ustedes cuál es la visión que tenemos de ciudad una visión en donde nosotros la hemos plasmado a partir de lo que hemos denominado un plan maestro de ciudad y hago énfasis en señalar que es un plan maestro porque hay una diferencia importante con lo que es un plan de gobierno un plan de gobierno visualiza la ciudad a seis años un plan maestro de ciudad visualiza la ciudad por lo menos a 30 años y esta es una diferencia importante porque yo estoy convencida que parte de lo que le ha pegado a nuestro país y le ha pegado también a la ciudad ha sido esta forma cortoclacista en la que hemos venido haciendo política ustedes lo saben seguramente lo han padecido que es esta forma de visualizar la ciudad a tres años o a seis años en el mejor de los casos llega el nuevo jefe delegacional y empieza a cambiar lo que le dejó su antecesor no importa que sea del mismo partido o no siempre se le quiere imprimir el sello personal y otra vez a distraer tiempo, dinero y esfuerzo que cada gobierno va utilizando y va implementando para hacer política por eso en este plan maestro de ciudad nosotros nos estamos comprometiendo a cumplir con cinco ejes fundamentales una vez que lleguemos al gobierno el primero como ya lo dije es garantizar que toda la política pública toda la acción de gobierno que hagamos en esta próxima gestión tiene que estar visualizando la ciudad a largo plazo que ciudad vamos a necesitar dentro de 30 años y que política debiéramos de estar haciendo de tal forma que las políticas queden institucionalizadas y que no queden a discreción del gobernante en turno eso es lo único que nos va a permitir resolver problemas tan sensibles como el del agua que ustedes ubican perfectamente es una zona donde constantemente estamos necesitando agua y es increíble que en esta ciudad del país pero también en la ciudad temas tan trascendentes como estos no sean temas que vayan más allá de un sexenio no son políticas públicas sostenidas sino que quedan a cargo del gobernante en turno y ustedes saben que es voluntad del gobernante en turno si le quiere invertir al tema del agua o no le quiere invertir no hay nada que lo obligue nosotros por supuesto que estamos apostándole a institucionalizar estas políticas y que de manera sostenida haya una inversión permanente para atender el tema del agua ustedes saben que parte de lo que nos genera este conflicto es que en esta ciudad mientras estamos platicando el 42% del agua de esta ciudad se está yendo en fugas y la mala noticia es que este problema tiene más de 10 años ocurriendo aquí en la ciudad por eso es importante que le demos un giro a esta forma de hacer política por fortuna y como parte de esta visión que tenemos de ciudad habló desde la experiencia del PRD por lo pronto le dimos vida en esta pasada experiencia del constituyente a una constitución por primera vez para la ciudad que tiene ya un andamiaje jurídico que nos permite garantizar que toda la política pública que se haga en esta ciudad a partir del 2020 toda tiene que ser una política de largo plazo creamos un instituto para evaluar políticas públicas un instituto que tiene autonomía de gobierno y que es el que nos tiene que garantizar que las políticas que implementemos sean las políticas adecuadas un segundo eje importante también para que este próximo gobierno dé buenos resultados tiene que ser una visión metropolitana tiene que garantizarnos una visión metropolitana ¿qué quiere decir esto? en esta ciudad tenemos que reconocer que un gran número de servicios que tenemos que otorgar son servicios que se llevan a gente particularmente del Estado de México aquí vivimos 9 millones y medio de capitalinos pero diariamente transitamos 14 millones a veces 15 dependiendo del día de la semana porque somos el área metropolitana más grande sin duda del país pero también de América Latina esto nos tiene que obligar a tener una coordinación con los 5 Estados vecinos particularmente con el Estado de México les comparto dos datos que reflejan la importancia de esta medida en esta ciudad 60% de los servicios de salud que otorga el gobierno son servicios que se lleva a la gente que viene del Estado de México 60% de los pacientes vienen del Estado de México es un gasto enorme que implica para la ciudad y esta ciudad quiere seguir siendo solidaria esa ha sido una característica queremos seguirlo haciendo pero necesitamos que haya correspondencia también con nuestra ciudad por eso necesitamos impulsar esa es nuestra tarea impulsar figuras que nos permitan la organización la coordinación metropolitana esto ya existe en otros lugares del mundo Madrid por ejemplo tiene un consejo metropolitano que permite que las provincias como le llaman a los territorios vecinos que tengan la posibilidad de organizarse para tomar medidas importantes como las que tienen que ver con el transporte o con el medio ambiente no sirve de mucho aunque haya avances importantes que nosotros busquemos evolucionar el transporte público cuando a unos pasos seguimos teniendo micros peseros y todos estos vehículos que ustedes conocen y que además los vientos no soplan a nuestro favor los vientos hacen que del Estado de México venga la contaminación a esta ciudad entonces hay que hacer esa coordinación y lo mejor es darle una figura que lo haga de manera institucional un tercer eje también en este próximo gobierno debe de ser justo lo platicamos hace un momento una nueva relación entre ciudadanos y gobierno una nueva relación entre autoridades que hagan que por ejemplo ejercicios como este este diálogo este encuentro que estamos teniendo el día de hoy se celebren de manera cotidiana que no sean solamente ejercicios al lamparo de una elección sino que de manera cotidiana nos permitan estarnos organizando y comprometernos a alcanzar objetivos juntos lo que tiene que ver seguramente con la generación de empleo pero como podemos emprender campañas que le impacten de manera positiva a nuestra ciudad es una parte importante que nosotros tenemos que impulsar insisto una nueva relación en nuestro proyecto no solamente no es un problema el tratar por la sociedad civil organizada a nosotros no nos da desconfianza a nosotros por el contrario nos parece una excelente oportunidad el tener esta coordinación con sociedad civil y reconocer que en muchos casos la sociedad civil ha rebasado la capacidad de organización de varios gobiernos yo reconozco el esfuerzo de muchos ciudadanos que se han organizado bien para combatir los temas de inseguridad por ejemplo que se convierten en símbolos incluso para nuestra sociedad y ese trabajo no solamente no hay que tenerle desconfianza sino que hay que darle condiciones para que pueda cumplir con su tarea en nuestra ciudad un cuarto eje también importante tiene que ver con este tema de la desigualdad tenemos que tener una visión integradora como le hacemos para que esta ciudad deje de ser cada vez una ciudad menos desigual ustedes saben si recorren esta ciudad ustedes pueden ir a algunas zonas de la ciudad y se van a encontrar colonias que tienen todos los servicios prácticamente de primer mundo hay delegaciones que incluso las han ubicado las han premiado como delegaciones que compiten con países de primer mundo por ejemplo la delegación Benito Juárez es una delegación que tiene prácticamente todo pero si ustedes salen de esa delegación y se dan una voltecita por Milpal, Catlá, Buenos Chimilco pues van a ver que las cosas son diferentes que necesitamos generar condiciones que nos permitan que esta ciudad sea cada vez menos desigual y eso pasa necesariamente por educación y empleo es muy importante que le demos estas condiciones a la gente esta delegación Iztapalapa por ejemplo es de las delegaciones que se considera en gran medida una delegación dormitoria la gente duerme en Iztapalapa pero sale a las 4 o 5 de la mañana hacer trayectos maratónicos al otro lado de la ciudad al empleo a la escuela al hospital al recibir servicios porque no tienen o no cuentan con esas posibilidades en esta zona entonces bueno el tema tiene que ver con generar con unidades y aquí quiero destacar este tema que es muy importante yo he escuchado muchas veces a candidatos candidatas que dicen que van a generar un millón de empleos o 500 mil empleos eso eso no puede ser los que generan empleos no están en el gobierno el gobierno no genera empleos el empleo lo generan ustedes sin duda y lo que necesitamos es que el gobierno cumpla con su papel como facilitador para la generación de empleo es una enorme diferencia la que esto insiste o consiste más bien y es muy importante asumir esa condición como gobierno nosotros tenemos claro es un dato alarmante 50% de la gente que hace realiza una actividad remuneradora en esta ciudad lo hace en la informalidad y lo hacen en la informalidad porque emprender un negocio en esta ciudad hay que reconocerlo es prácticamente un viacruz si no falta un tema falta el otro hay meses a veces tenemos conocimiento de que hay esfuerzos que duran años para poder consolidarse y nosotros tenemos que darle un giro a la forma de emprender negocios en esta ciudad nosotros tenemos una política lamentablemente está en todo el país que está basada en la desconfianza la burocracia de hecho de este país se mueve en la base de la desconfianza que tantos trámites tenemos que hacer porque no confiamos entonces que nos pongan este sello pero que también peguen el del otro lado porque como los dos no se hablan hay una garantía de que no va a haber fraude no se van a poner de acuerdo pero lo cierto es que eso primero no ha impedido que haya corrupción no ha impedido que se cometa fraude delitos y lo más importante ha impedido que se emprendan negocios de manera sencilla en una ciudad que tiene todo para garantizarle éxito a quienes quieran emprender o quienes puedan emprender un negocio en esta ciudad por eso nosotros tenemos claro que tenemos que revolucionar la forma de emprender negocios en esta ciudad y hago énfasis en la palabra revolucionar quiere decir romper con los esquemas que hemos venido planteando y nosotros tenemos que partir de la base de confianza de tal forma que la gente en esta ciudad que quiere emprender un negocio lo pueda hacer prácticamente en un solo día dando de alta su negocio y que los días consecutivos sean días en los que se dé la tarea de ir llenando los requisitos hablo por supuesto de negocios de bajo impacto no hablo de los grandes negocios no estamos hablando de gasolineras de grandes negocios hablo de la pequeña y la micro empresa en donde le demos condiciones a la gente para que en lugar de sacar un puesto en algún lado en la informalidad pues abra una tienda una estética una panadería pastelería florería todos estos negocios que le dan vida a la economía en nuestra ciudad para nosotros es prioridad fortalecer el mercado interno esta ciudad tiene temas de contraste tan importantes como por ejemplo el hecho de que México sea número uno como país en la exportación de pantallas planas es mucho decir o sea es número uno en el mundo no hay otro que exporte pantallas planas igual que nosotros pero lo increíble es que el 90% de lo que conforma una pantalla plana lo estamos importando y lo estamos importando justo por lo que decía hace un momento Oscar lo decía presidente también Manuel Manuel Cortés tiene que ver con esta lamentable desaparición de la industria en algunas zonas estratégicas de la ciudad particularmente en Izcapalada que estamos nosotros visualizando en ese sentido hablaría de dos cosas en lo particular primero en este plan maestro de ciudad nosotros ubicamos cinco regiones en la ciudad y estamos ubicándolas con cinco vocaciones económicas diferentes no voy a hablar de todas esas vocaciones pero hablaría de la que tiene que ver con Izcapalada en donde tenemos que trabajar para reindustrializar Izcapalada y viene una excelente oportunidad de hacerlo tenemos que ser muy ambiciosos con esta idea de ciudad porque viene una gran oportunidad para Izcapalada a partir de la ubicación de este nuevo aeropuerto para nosotros no solo no es problema este nuevo aeropuerto es una gran área de oportunidad porque nos va a traer de inmediato 400 mil nuevos empleos mi compromiso es que desde el primer día de gobierno nosotros vamos a trabajar para que todos esos empleos se queden en la ciudad sobre todo en la zona oriente y suroriente de la ciudad es la zona que más lo necesitan y por eso tenemos que trabajar primero para garantizar servicios básicos nadie va a querer venirse a instalar a Izcapalapa mientras no tengamos garantizado el tema del agua mientras no tengamos garantizados todos estos temas que hoy le pegan a Izcapalapa pero estoy convencida en este próximo gobierno nosotros vamos a transformar Izcapalapa Izcapalapa debe de dejar de ser un problema Izcapalapa se debe de convertir en una solución importante para la ciudad y por eso vamos a trabajar para reindustrializar Izcapalapa les quiero decir que un tema que es lamentable perdón es que en esta ciudad no tengamos desarrolladas cadenas de valor en esta ciudad no existen clústeres es es un tema que ustedes conocen bien y que es lamentable imagínense una ciudad de vanguardia del primer mundo que no tenga identificadas sus cadenas de valor pero lo preocupante es que tampoco sucede en otros lugares del país hay actualmente algunos clústers como el de Querétaro que seguramente ustedes conocen que ha ido creciendo a partir del tema de la aeronáutica la elaboración de partes para la aeronáutica pero esto se ha dado a partir de un accidente afortunado un empresario decidió apostarle a la aeronáutica en Querétaro con una gran nave industrial y después vino el otro empresario que empezó a vender los tornillos y después vino el otro empresario y se empieza a generar un clúster pero no como parte de una visión o una planeación estratégica del país nosotros no queremos que sea así queremos planear visualizar junto con ustedes qué es lo que tenemos que estar haciendo para la ciudad pero particularmente para Iztapalapa porque debe ser todo un trabajo integral los jóvenes de Iztapalapa las universidades las escuelas de Iztapalapa deben de estar orientando las vocaciones que permitan que los jóvenes de esta zona se incorporen a estos empleos se incorporen a estas funciones nuevas en muchos casos que van a llegar a esta zona de Iztapalapa un quinto y último eje de este próximo gobierno sin duda tiene que ver con garantizar un estado de derecho un estado pleno de derecho qué significa eso en español hacer que la ley se cumpla tan sencillo como eso pero también un reto enorme para nuestra ciudad y yo no me he cansado de referir que las leyes no tienen como objetivo llenar las cárceles de personas las leyes tampoco buscan juntar dinero a partir de las multas las leyes están hechas para temperar conductas y garantizar la sana convivencia entre los que compartimos un territorio y esto tiene que ver precisamente con que haya voluntad política para que la ley se cumpla hay un caso que yo refiero constantemente que ejemplifica como cuando hay esa voluntad política es real que las leyes cumplen con sus objetivos me refiero al caso del alcoholímetro que he dicho en reiteradas ocasiones que nos permite ejemplificar como esa medida vino a temperar conductas en la ciudad y lo que hay detrás de esa medida primero es voluntad política el gobierno se autoimpuso que en este programa no hay tolerancia hay cero tolerancia y esto empezó a permear en la sociedad de tal forma que ustedes saben que si alguien nos agarra el torito o más bien nos encuentre el alcoholímetro rico pobre artista político académico famoso o el que sea amanece en el torito y yo lo he dicho también en reiteradas ocasiones hasta ahorita no conozco uno que se diga perseguido político del alcoholímetro ni alguien que se esté movilizando allá afuera para decir que le echaron el alcoholímetro encima que si logramos con eso atemperar conductas en esta ciudad la gente no ha dejado de beber porque nadie está aspirando a que eso suceda lo que sí pasó es que en esta ciudad dejamos de beber y de manejar al mismo tiempo porque ya atemperamos conductas y entonces buscamos al conductor designado ya nos salimos que venga el taxi empezaron nuevas modalidades de servicios para llevarnos a la casa etcétera pero eso se hace a partir de que la ley es implacable a partir de que hay una medida en donde a todos nos queda claro que más vale que te alines porque no va a haber alternativa y con esto lo que yo quiero aprovechar también para decir es que no tengo ni nadie puede tener la certeza de que en un gobierno o encabezando un gobierno no vamos a tener la presencia o la posibilidad de que algún funcionario se quiera pasar de vivo que algún funcionario no quiera cumplir con la ley nadie puede garantizar que eso no va a pasar pero lo que sí puedo garantizar y lo que me comprometo a hacer es aplicar todo el rigor de la ley para el funcionario que no cumpla con su tarea se trate de quien se trate por cercano que sea ese tiene que ser nuestro servicio y bueno finalmente solo concluyo esta presentación esta visión de ciudad nosotros estamos en la conformación de ese documento un documento que hemos hecho con expertos con universidades que nos va a permitir complementar esa visión de ciudad y que va a ser muy importante que podamos contar también con su opinión con sus propuestas para poder complementar ustedes saben que los temas de ciudad son innumerables son muchísimos no quiero ni siquiera listar algunos de los tantos que tendríamos que ver pero lo más importante es que ustedes nos compartan sus opiniones sus propuestas para que nosotros podamos complementar este trabajo es muy importante este próximo primero de julio tenemos que tomar esa decisión qué mujer es la que queremos gobernando esta ciudad y yo lo he dicho con toda claridad esta ciudad por el tamaño que tiene por el reto que implica sacarla adelante necesita una mujer que sienta amor por esta ciudad una mujer que la conozca que conozca la gente de esta ciudad y también a una mujer que no le tiemble la mano para tomar decisiones es muy importante que podamos dar esta esta certeza porque a esta ciudad no le sirve una una candidata que venga a cumplir con esta tarea por el simple hecho de formar parte de un proyecto político nacional la tarea de gobierno es es un reto es fuerte implica mucho trabajo y para ello se requiere que uno uno sienta verdaderamente las ganas el compromiso de sacar adelante esta ciudad yo estoy segura como siempre porque conozco a mi ciudad y conozco a la gente de esta ciudad que los capitalinos sabremos tomar la mejor decisión para nuestras familias y para los que queremos seguir viviendo en esta ciudad muchas gracias a todos y felicidades por el trabajo que han tenido de esta de esta de esta de esta de esta muchas gracias una zona del agua que es precisamente de Alejandro Rueda y dice retomaría el proyecto del acuaférico para que en Iztapalapa tengamos agua que toda parte nos hace ¿por qué nos hace? Rubí Sánchez nuestra vicepresidenta dice ¿qué porcentaje el presupuesto destinará al tema de basura así como de los espacios en los que se encuentran los basureros? AICA Consultoría ¿cuál es su propuesta en materia de protección civil para la ciudad y los establecimientos mercantiles? una diversa y de ello de Luis Nájera maestra perdón usted para agilizar el desarrollo de medicinas y vacunas para recién nacidos y bebés a edad temprana que propone empezamos con ese bloque si son muy diversos esas son las pasiones muy diversas aquí tengo otra que dice difíciles ah vamos a ver es un punto de animación más difícil bien lo que tiene que ver con el tema del acuapérico lo comentábamos hace un momento puede haber diferentes alternativas yo he escuchado algunas propuestas una candidata propone que el tema del agua se resuelva trayendo la de Hidalgo es la forma más cara de querer resolver el tema del agua mientras no resolvamos las fugas es hasta irresponsable que traigamos más agua a esta ciudad y lo otro es que tendríamos que preguntarle a los de Hidalgo si están de acuerdo en que además de que reciben nuestras aguas negras nos hagan favor de regalarnos su agua yo lo veo lo veo complicado por eso nosotros tenemos claro que la prioridad tiene que ser la sustitución de la red hidráulica la identificación de fugas y la sustitución de esa red hidráulica por un material que por fortuna ya está ya está identificado ya existe por cierto con expertos de la UNAM hemos visto este tema hemos tocado el tema del agua también con la UAM de aquí de Iztapalapa desde hace bastantes años quiero decir que mi trabajo por esta ciudad mi preocupación por esta ciudad no empieza a partir de esta candidatura tengo muchos años tocando puertas conociendo experiencias para que le vaya bien esta ciudad y ya tenemos un avance importante hoy hay tecnología desarrollada en estas universidades a través de sensores que nos van a permitir dejar atrás este tema de que el agua se abre con puertas y las fugas se tienen que cerrar de manera arcaica todavía con llave prácticamente hoy tenemos sistemas de sensores tenemos sistemas inteligentes que nos permiten ubicar todo este tema de las fugas y lo más afortunado es que todas estas nuevas tecnologías en gran medida están aquí en la ciudad de México entonces esa va a ser nuestra apuesta la captación de agua de lluvia por supuesto va a ser una las infiltraciones van a ser una prioridad necesitamos cambiar este reglamento de construcciones en la ciudad de tal forma que sea obligado y no sea solamente un tema voluntario que las nuevas construcciones atiendan la problemática de captación de agua de lluvia lo que tiene que ver con el asunto de medicamentos es muy importante para nosotros no solamente garantizar la salud de los pequeños de los recién nacidos nuestro gobierno es una prioridad la atención a los niños y a los jóvenes el cambio de fondo para resolver lo que hoy más le pega a la ciudad que tiene que ver con la inseguridad pasa por unidad a los niños y a los jóvenes por supuesto hay que garantizarles salud pero increíblemente en esta ciudad hay muchos niños que no están yendo a la escuela tenemos que meternos fuerte a ese tema no pueden estar los niños sin ir a la escuela nosotros hemos desarrollado una propuesta integral para estancias infantiles he dicho que es parte de los beneficios entre otros de ser un frente le hemos reconocido a Acción Nacional lo que no le reconoceríamos en otro momento que es este buen trabajo que han hecho en referencia a las estancias infantiles tienen reconocimientos incluso internacionales y es esta red de estancias infantiles la que vamos a replicar por toda la ciudad necesitamos cada vez a más mamás y más papás cuidando a los hijos porque es la única forma de resolver estos problemas que hoy estamos teniendo con nuestros niños y con nuestros jóvenes y escucharía otras preguntas dos de las difíciles difíciles una institución la que se refiere aquí cuyo uso faccioso es constante y el único de los empresarios de Lipea ¿cómo quedará la configuración de Lipea? ¿solo caberá el nombre? ¿se suena? la otra en parte ya la contestaste fue ¿qué opinas acerca de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México internacional por supuesto de nuevo esas son las puntos difíciles bueno el aeropuerto ya comenté a lo mejor aprovecho para platicarles de qué hacemos con la reserva que nos queda a partir de los terrenos que deja libres esta reubicación nos convierte de inmediato la ciudad la única ciudad en el mundo con la reserva territorial más grande no hay una ciudad en el mundo que en el centro de la ciudad tenga 800 hectáreas disponibles por eso es muy importante aprovecharlas de la mejor manera nosotros tenemos ya trabajo realizado que nos confirma que debiera ser una ciudad universitaria 2 la que tendríamos que estar ubicando ahí hay una demanda impresionante para garantizar esta ciudad ya garantiza la cobertura al 100% en educación media necesitamos garantizar cobertura al 100% en educación superior por eso estamos proyectando una ciudad universitaria 2 y estamos proyectando un nuevo pulmón para esa zona de la ciudad un Chapultepec número 2 la gente está ávida de espacios de áreas verdes la mexicana que tiene poco que se acaba de concluir como obra de esparcimiento de recreación áreas verdes si ustedes dan una vuelta por ahí en un sábado o domingo no hay manera prácticamente de caminar la gente necesita esos espacios y por eso es muy importante que los ubiquemos en esta zona lo que tiene que ver con el INPEA es muy importante que nosotros reconozcamos que no solamente el tema del INPEA sino lo que tiene que ver por ejemplo con protección civil son asuntos que debemos de replantear con los capitalinos yo ya lo he dicho algunos se enojan no voy a dejar de decirlo en esta ciudad a nadie se le puede responsabilizar de que tiembla imagínense un funcionario público acusado de que tiembla en la ciudad no hay manera pero lo que sí hace enorme diferencia es como el gobierno los gobiernos delegacionales gobiernos centrales funcionarios públicos como actuamos ante estos imponderables de la naturaleza nosotros ya no podríamos dejarnos sorprender por estos imponderables porque estamos en una zona sísmica ya nadie puede decir que no esperábamos o no estábamos preparados para eso por eso es importante entrar a una discusión de fondo para el tema del desarrollo urbano las nuevas construcciones la nueva forma de construir en esta ciudad pero también los temas de protección civil no podemos permitir que se repita en esta ciudad lo que ya vivimos en algunas zonas de esta ciudad no podemos permitir que haya más escuelas que pongan en peligro lo más valioso que tiene una familia que son los hijos y que pareciera que no pasa nada una ciudad del nivel del tamaño de la nuestra no puede cerrar los ojos ante ese tipo de cuestiones nosotros tenemos un trabajo importante avanzado al respecto merecería una oportunidad un espacio para que pudiéramos platicarlo a detalle solamente les anticipo que tenemos una propuesta de regionalizar a través de una misión de protección civil regionalizar esta ciudad el pasado sismo del 19 de septiembre nos confirmó primero que no no estamos organizados de manera regional recuerden que parte de los problemas que vivimos fue ese reto esa dificultad enorme para llegar del centro de la ciudad a Xochimilco a Tlalpan con los bomberos con todos estos servicios que se estaban requiriendo porque tenemos una misión centralizada que necesitamos regionalizar a la ciudad de tal forma que la zona oriente de la ciudad tenga sus propios medios para resolver un tema de protección civil bomberos hospitales gente preparada para hacerle frente a un imponderable y lo mismo en cada una de las diferentes regiones de la ciudad habrá oportunidad estoy segura con el apoyo de ustedes vamos a regresar aquí como jefa de gobierno y vamos a platicar de lo que tenga que ver con protección civil en nuestra ciudad muchas gracias aplausos a la ciudad que no ha grabado eh que no ha grabado si va a regresar lo que si pedimos es que por favor se convierta en una instancia de apoyo de prevención en la idea porque verdaderamente no puedo permitir nunca que se cierre una empresa nunca el tema de las mujeres muy importante este aquí tenemos a Areli brigada Dayana que nos dice estás promoviendo una ayuda a las jefas y que pasa con las mujeres que no pueden trabajar para iniciar pues que para dar con incapacidad que son muchas otra te dice eh el comité de mujeres ¿en qué te podemos apoyar? Patricia Dijano Luna otra amiga aquí necesitamos buena parte de la comisión de mujeres todos para tomarnos una foto a la salida creo que sería bueno para la imagen de nuestra comisión ¿quién lucrar? encantado ¿cómo piensa promover el crecimiento y el aumento de mujeres empresarias y qué apoyos de género tiene contemplados para mujeres empresarias financieras fiscales u otros? muchas gracias pues haría un resumen muy breve por supuesto que una parte importante de nuestro trabajo está orientado a apoyar a mujeres en esta ciudad y tenemos efectivamente un programa que hemos denominado para las jefas y que este programa lo que busca es apoyar a un millón de hogares en esta ciudad que están refaturados por mujeres eso no quiere decir no quiere decir que sean mujeres primero madres ni tampoco madres solteras son mujeres que de diferente manera son las que le hacen frente a la necesidad de sacar a la familia adelante hoy tenemos nuevas modalidades tenemos abuelas que son las que están ungiendo de alguna manera como la cabeza de familia las hijas se van les dejan a los nietos y ellas son las que están haciéndole fuerte a los temas de familia a veces existe el marido pero el marido está enfermo o tiene alguna problemática que no permite que sea él el que traiga el apoyo o sea el proveedor de la familia hay un apoyo por supuesto económico pero no es lo único es una parte importante lo que a nosotros nos interesa es que en esta siguiente etapa que vendrá para la ciudad nosotros estamos comprometidos a entregarle a la gente el mejor programa que le podemos dar a un ciudadano educación y empleo la gente no quiere ayudar no quiere estirar la mano la gente lo que quiere es empleo que haya educación y ahí es donde ustedes se dan un papel de la comunidad por eso necesitamos tener la mejor relación con ustedes y no hablo de caernos bien hablo de que juntos entreguemos buenos resultados mi tarea es que ustedes tengan una membresía cada vez mayor tengan más gente que venga a formar parte de esta asociación y con eso nosotros estaremos cumpliendo con la parte que nos corresponde claro necesito que a Oscar le digan que ya no me ponga preguntas más difíciles porque nos quedan dos minutos hay que aprovecharlos le voy a dar estas estas se las lleve Alejandra luego notas puedes enviar dos nada más una de tema de seguridad y una de tema de empleo a mi me parece que me da más miedo no tener empleo que tener policías que es que vamos a dar el empleo primero el discurso general de la candidata es vamos a generar empleo yo como empresario pregunta Alejandra Mayer como poder generar sociedades comprometidas con el empleo de todos los empresarios y una de seguridad Rosario de la Torre Pérez dice ¿cómo piensas solucionar el problema de inseguridad? ¿es posible? ¿qué harás? y estas quedan pendientes para que las ahora también los pues muchas gracias bueno empezaría por el tema del empleo nuevamente es muy importante que nosotros generemos ese compromiso porque además va vinculado con lo que tiene que ver con la inseguridad es como un círculo afortunado en la medida que hay seguridad llegan las inversiones la seguridad que yo reconozco exigen me parece de manera legítima los emprendedores los empresarios sin duda tiene que ver con la certeza jurídica y hoy agregaría también la certeza política a mí me preocupa y por supuesto no comparto esta visión de algunos planteamientos que se han hecho en torno a valorar la posibilidad de que el aeropuerto no siga su trayecto la reubicación del aeropuerto porque además de que no hay razones técnicas además de que está planteado el éxito que puede tener este aeropuerto en esta zona lo digo con conocimiento de causa saben ustedes que vengo de la aviación que conocemos a ese tema el mensaje que a mí más me preocupa es lo lamentable que sería que México país emitiera un mensaje a los empresarios dentro y fuera del país de que los compromisos legales de que las grandes apuestas económicas de este país se pueden poner en duda a partir de que la voluntad de un gobernante o un supuesto gobernante turno no esté de acuerdo con ese tipo de planteamientos imagínense ustedes quién volvería a apostarle al país o a la ciudad si de manera discrecional nosotros dejamos de lado esas apuestas que hoy incluso son de las apuestas más importantes en América Latina el proyecto del aeropuerto está contemplado en ubicarlo como uno de los cinco aeropuertos más grandes y más importantes del mundo entonces me parece que es importante y es esa la certeza que nosotros tenemos que darle al empresariado de nuestra ciudad y por supuesto de nuestro país lo que tiene que ver con la seguridad también de nueva cuenta diría está claro que tenemos que hacer si hay que fortalecer la capacidad de reacción si necesitamos más inteligencia si necesitamos tecnología pero sin duda tenemos una gran oportunidad en esta ciudad esta ciudad tiene a la policía más grande de todo el país 89 mil elementos conforman nuestra policía lo que necesitamos es que además de ser la más grande sea la mejor capacitada sea la mejor equipada y también la mejor pagada 3 mil pesos quincenales ganan policía y resulta difícil pensar que alguien se va a jugar la vida por 3 mil pesos quincenales y además cuando ni siquiera tiene garantizada la viabilidad para su propia familia necesitamos necesitamos darle un giro a esa lógica con la que se ha venido caminando con nuestros policías necesitamos redignificar nuestros policías necesitamos que recuperen nuestra confianza que recuperen la autoridad no nos gusta seguro a ninguno de los que estamos aquí ver cómo le faltamos al respeto a nuestros policías no les hacen caso les echan los coches de encima y esto esto no le funciona no le sirve a nuestra ciudad entonces hay que darle un cambio un giro y esto tiene que ver con una serie de medidas que tenemos que estar acompañando vamos a mejorar el salario a los policías hasta sin duda duplicarlo de manera vinculada a buenos resultados de manera progresiva pero también muy importante a los propios policías tenemos que aplicarles todo el peso de la ley si los sorprendemos no cumpliendo con su función ellos son los primeros que deben de poner el ejemplo y la otra forma en la que vamos a temperar los temas de inseguridad es al mismo tiempo de forma simultánea trabajando para recuperar el tejido social en nuestra ciudad necesitamos cuidar a los niños cuidar a los jóvenes a temperar el problema de las adicciones está creciendo de manera alarmante en la ciudad el narcomenudeo la forma en la que están acosando a nuestros jóvenes y un tema que para nosotros es muy claro a diferencia del otro proyecto donde la propuesta es amnistía perdón para los delincuentes nosotros por el contrario reanimamos nuestro compromiso para combatir de manera frontal la delincuencia y particularmente el narcomenudeo ahí no vamos a dar tregua ahí vamos a entrar con toda la fuerza con inteligencia pero también con toda claridad no puede haber discrecionalidad para perdonar a quienes han cometido delitos en nuestra ciudad ¿si has oído hablar de fantasías Miquel? muchas gracias un aplauso para la maestra Alejandro Barrales para la maestra de la maestra